Una nueva fecha se disputó el hexagonal de fútbol en la categoría sub-12 que se juega en el Club Infantas. Este torneo reúne a los mejores clubes de la ciudad. Estamos elaborando el hexagonal, cuarto hexagonal infantil de fútbol del Club Infantas, que es una tradición a principio de año, ya esta es la quinta fecha. Como ustedes pueden ver, se está jugando Oro Negro Club Infanta, un clásico. Y es una transcedencia que se lleva cada año con los mejores equipos de la ciudad de Barranca Bermeja. Son diferentes categorías. En este año estamos participando con la categoría sub-8, la 10 y la sub-12. Son tres categorías en las cuales aproximadamente son como 300 jugadores, que se disputan por la premiación del prestigio Club Infantas. Y prácticamente la final la tendremos a mediados del mes de abril, en esta cuarta versión del hexagonal infantil de fútbol. Felicidad es lo que deslumbran los menores que participan en este hexagonal, ya que él mismo es un escalón en la formación como futuros futbolistas profesionales. Sí, muy bueno, muy competitivo y también muy beneficioso para nosotros, ya que aprenderíamos más para años más arriba. Sí, claro. El Club Infantas es un buen equipo y casi todos los partidos lo hemos ganado y yo creo que tenemos un buen camino por delante. Esta serie de encuentros se juegan los fines de semana en el Club Infantas y promete un buen fútbol en cada uno de sus encuentros.